¡Arf! ¡Y nos verá la tercera! ¡Descanso! ¡Arf! ¡Atentos! ¡Firme! ¡Arf! ¡Gracias! 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 ¡Sancho! 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 ¡Se acercan aviones enemigos! Dígaselo al padre. Dile al padre que va a donar. ¡Tardaos prisa! Ahora es imposible. Ha empezado el canon y no puedo dejar la misa. ¡Dispersado! ¡Deprisa! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.